6 minutos, vamos a cambiar Gracias Jesús y vamos a hablar de la época de lluvias característica de esta época del año donde está dejando bastantes daños sobre todo pérdidas en cultivos, desbordes de ríos que han afectado incluso a diferentes municipios además lamentablemente de personas fallecidas que ya ha dejado esta época de lluvias en nuestro país conocemos los detalles, con nuestro invitado está con nosotros el Contralmirante Javier Aillón el es Director General de Emergencias y Auxilios del Vice Ministerio de Defensa Cilivir ¿Cómo está Contralmirante? Muy buenos días, bienvenido al mañana, gracias por estar acá Gracias, aprovechar tu medio de comunicación para saludar a toda la población boliviana decirte que estamos atentos para poder contestar cualquier pregunta que se nos hiciera Gracias por estar acá Contralmirante, ya hace algún tiempo está preparado Defensa Civil, está ya enviando ayuda lo que quisiera es que me dé inicialmente los datos generales que se tienen de cuál ha sido la afectación hasta este momento en esta época de lluvias en diferentes regiones hemos hablado de ya personas fallecidas lamentablemente y algunos daños en regiones en específico de Bolivia Bueno, tenemos hasta el momento 3.088 familias afectadas, 1.380 familias damnificadas, 54 viviendas destruidas tenemos 3 fallecidos, esto en los departamentos de Santa Cruz, Potosí y Tarija también en el departamento de Cochabamba, las comunidades o los municipios que más han sido afectados es Villatunari en Cochabamba, Puerto Villaruel, Chimoré y Apacaní y el sector de Entre Ríos en Santa Cruz tenemos Cuevo, el municipio de Cuevo, Lagunillas, tenemos también el municipio de La Guardia, el Torno y Apacaní Alto y Apacaní, tenemos en el departamento de Potosí, el sector de Tupis y Villazón que ya está en emergencia En los sectores, en los departamentos del área oriental de nuestro país, el tema de las inundaciones, desbordes de ríos ¿Ha sido el común denominado? Sí, mayormente ha sido por las intensas lluvias, lo que han ocasionado eventos adversos son las lluvias internas en las regiones también los desbordes de ríos, ya que las lluvias que caen en las cabeceras de Cochabamba, de Santa Cruz en el sur de Santa Cruz, bajan todo eso a lo que es Puerto Villaruel, lo que es Villatunari, lo que es Chimoré y eso va a afectar obviamente al departamento del Beni en las próximas semanas En Potosí en específico, ¿cuál es la afectación? La afectación son las riadas, la pérdida de sembradíos Ha habido un anuncio que lo ha hecho en las últimas horas el propio presidente Evo Morales alertando de lo que podría ocurrir en los próximos días, y me lo acaba de mencionar usted también contra Almirante en el departamento del Beni, se habla de una inminente inundación, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, como les decía el rato, todas las lluvias que caen en el sur de Santa Cruz, en las serranías de Cochabamba las lluvias que caen acá en el departamento de La Paz, de la ciudad de La Paz todo eso desemboca en el departamento del Beni lo de Cochabamba y Santa Cruz en el río Mamoré y lo que lleva aquí en La Paz en el río Beni también las lluvias que caen en el norte del Perú bajan a través del río Puerto Maldonado, bajan hasta el río Beni entonces todas estas aguas desembocan en el departamento del Beni lo cual a la larga siempre va a subir el nivel de los ríos lo cual va a ocasionar rebalses hasta una inundación y hemos visto esa situación en ciudades como Trinidad donde se han visto inundadas, además de otros municipios de ese departamento ¿se podría repetir esta situación? ¿a qué me refiero? ¿a que se han tomado previsiones y se han elevado los anillos de contención que tienen estas ciudades? pero creo que no ha sido suficiente no, más bien, gracias a Dios, los anillos de contención son los que han evitado que haya inundaciones en años anteriores yo estoy viniendo de estar destinado en Trinidad el año pasado entonces gracias a los anillos de contención que tiene no solamente la ciudad de Trinidad también tienen algunas poblaciones pequeñas como San Javier, Santana de Yacuma tienen sus anillos de contención entonces estos anillos han hecho que eviten el ingreso de las aguas este año va a haber una inundación esperamos que no sea tan grande como la de 2014, que sea menos pero está pronosticado lluvias en febrero y marzo eso podría ser de que estas ciudades, estos municipios se vean seriamente afectados por lo menos ese es el reporte de acuerdo al pronóstico que se tiene de lluvias intensas y desbordes de ríos recordemos hace instantes nada más estábamos escuchando el reporte del Senami alerta roja para los desbordes de ríos y también una alerta naranja en lo que se refiere a crecida de ríos las personas fallecidas contra Almirante 3 me dice ¿en qué circunstancias fallecían? bueno, han sido por cuestión de riadas una en Villatunari, otra en Tarija y otra en el río Ichoa por lado de Tres Ríos estaban bañándose en Tres Ríos los muchachos y de repente les sorprendió la riada y se arrastró ante esto la recomendación está clara ¿verdad? de las autoridades de defensa civil en esta época es muy complicado no hay que hacer esto, no hay que estar cerca de los ríos bueno, recomendar a la población en general todos aquellos que viven en las riberas de los ríos o aquellas poblaciones que están próximas a los ríos que cuando vean intensas lluvias o que los ríos están creciendo deben alejarse de las orillas del río si acaso por alguna emergencia el agua estuviera ingresando a sus viviendas que dejen, que salgan las cosas materiales se pueden recuperar pero lo que no se puede recuperar es la vida humana porque no tiene precio de repente un sembradío se puede volver a sembrar un ganado, el ganado ya vacuno porcino caballar se puede reponer pero la vida humana no entonces recomendarle que tengan mucho cuidado de que cuando esté lloviendo fuerte no se acerquen a los ríos siempre traten de buscar alturas ¿se está realizando contra el mirante alguna tarea de evacuación? hemos visto esto, lo que ha ocurrido en tierras bajas sobre todo, de ganado de todo esto ¿se está haciendo ese tipo de operativos o todavía no? sí, ya en el sector de Trinidad por el departamento del Beni ya los ganaderos están moviendo su ganado a zonas altas están buscando seguridad porque ya había algún anuncio de que los ríos iban a crecer con bastante fuerza también hasta ahora no ha subido mucho pero se espera que van a subir un poco más y siempre el departamento del Beni tiene esa dificultad o ese problema que siempre se inunda todos los años unas veces con mayor elevación otras con menor gravedad pero ya está sacando su ganado se ha hecho evacuaciones de familias también en el departamento de Santa Cruz les decía por Cuevo en la comunidad de Mandillú Mandillú Pú se ha evacuado una cosa de 30 familias a un colegio en nuestras poblaciones también se está evacuando aquellos que se ven en riesgo y en cuanto a la ayuda que está desplazando ya Defensa Civil ¿qué nos puede decir de eso? bueno, Defensa Civil está despachando las ayudas de acuerdo a la documentación que va llegando a aquellas poblaciones que se encuentran en emergencia que han perdido ¿quién hace el requerimiento? el requerimiento hace el municipio a través del responsable de unidad de gestión de riesgos él hace la documentación respectiva manda al municipio el municipio declara en desastre llega a Defensa Civil en este caso a mi dirección a través del señor Viceministro de Defensa Civil se aprueba, se verifica y se envía la ayuda ¿en cuántos municipios ya se habrá declarado desastre, emergencia? se ha declarado desastre en el municipio de Villatunari en emergencia, en Villatunari, Puerto Villaruel, Chimoré lo que se ha declarado en desastre ha sido Cuevo y Lagunillas ¿por la afectación? por la afectación que han tenido ¿hay la posibilidad? creo que todavía no, no hemos llegado a eso pero siempre existe la posibilidad de una declaración de alerta o desastre nacional no hemos llegado todavía a esas situaciones, ¿no? no, todavía no estamos en una situación de alerta de desastre nacional ya que son municipios, digamos, contados en cada departamento que están sufriendo las consecuencias y esto se declara en alerta naranja, sí muchos, muchos, muchos municipios del departamento también debido a la cantidad de habitantes que tiene o sea, por ejemplo, ayer se ha declarado en emergencia el municipio de Loreto en el departamento del Vini han sufrido 17 comunidades indígenas han sufrido las subidas las consecuencias de la subida del RIVIC Ciboro pero eso no afecta para que sea un desastre en el municipio, ¿no? en emergencia y tampoco una declaración de alerta departamental tampoco solamente es ese municipio nada más que está subiendo las consecuencias en este momento los recursos contra el Mirante ¿están todavía siendo suficientes? ¿hay un presupuesto establecido para... Claro que sí, inicialmente cuando hay una emergencia cuando hay un desastre el que primero tiene que atender es el municipio una vez que el municipio pierde la capacidad de poder atender entra la gobernación y luego cuando ya la gobernación no puede atender entra Defensa Civil pero muchas veces hay municipios chicos que no tienen muchos recursos entonces Defensa Civil está tratando de apoyar directamente a esa población porque lo elevan al Ministerio de Defensa y los recursos le decías están siendo suficientes hasta ahora no han tenido problemas tenemos los almacenes a nivel nacional totalmente estoqueados como para poder atender por un buen tiempo las emergencias claro que sí se ha tenido una reunión a nivel nacional con los ministerios y viceministerios para poder programar mayor recurso para que acaso se diera un desastre natural a nivel nacional bien Contraalmirante muchísimas gracias por la información gracias por la visita y estaremos molestándolo constantemente porque claro la época de lluvias va a continuar y esperemos de verdad hacemos votos porque no genere tantos problemas en el marco de lo que se ha anunciado también la llegada del fenómeno del niño a diferentes regiones no solamente Bolivia sino de el planeta muchísimas gracias Contraalmirante Ministerio de Defensa Civil brindándonos los datos actualizados de lo que está dejando como saldo esta época de lluvias en el país continuamos en el mañana